Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Formula Student que bate el récord mundial del 0 a 100 km por hora y bueno, como dice aquí el título, vaya con los alumnos bueno, como sabemos este coche de carreras en miniatura es ahora el automóvil totalmente eléctrico más rápido del mundo y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo de 20 estudiantes de la Universidad de Stuttgart logró un récord mundial de aceleración para vehículos totalmente eléctricos con su automóvil de carreras hecho a medida según un video publicado por el equipo, por este mismo equipo la semana anterior y bueno, como sabemos Green Team Juni Stuttgart fue capaz de lograr una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 1,461 segundos lo que le convierte en el coche eléctrico de aceleración más rápido del mundo según lo establecido por Guinness y bueno, como sabemos fundada en el año 2009 este equipo estuvo desarrollando un Formula Student totalmente eléctrico durante más de una década y bueno, como sabemos su coche es con tracción total y está hecho principalmente con fibra de carbono y bueno, según la página web de este equipo también posee motores independientes en cada rueda desarrollados internamente una batería enfriada por aire y unas llantas impresas con 3D y bueno, aparte de ese récord mundial, este monoplaza se llevó a casa dos triunfos en eventos de toda Europa durante la temporada Formula Student de la temporada 2020-2021 lo suficiente para obtener un primer puesto en esa serie y bueno, el video en cuestión no es particularmente emocionante porque es difícil resumir tal actuación en la cámara porque solo lleva unos pocos parpadeos y bueno, para poner el tiempo de sprint en perspectiva este E0711 Evo, que así es como se llama este coche es sustancialmente más rápido que un coche de competición de Formula E que necesita alrededor de 2,8 segundos para llegar hasta los 200 km por hora de deparado y bueno, si los automóviles eléctricos al futuro prometen este tipo de aceleración todos estamos a favor y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao